A ver chicos, les cuento que nos venimos acá al embalse ¿Cómo se llamaba Eva? Virgen de la Nueva Y aquí voy, como siempre ¿Cómo estás mi nene? ¿Dónde vas? Vamos a un embalse que hay aquí Dicen que está bonito Y pues vamos a verlo Y aquí vamos Hola, miren Miren dónde estamos llegando Esta es la entrada Ahí tenemos un restaurante Que se llama la ermita Miren, aquí estamos llegando Nene Ven acá Estamos llegando aquí a la playa de Madrid Color una Líxan Líxan Baja en el tren Hola, nene Oye, como tiene la boca ¿Qué estás poniendo? Helado En casa En casa